Muchos años después, frente al pelotón, felicidad de la vida. Fue considerado en un momento como el mejor portero del país. Pequeño para su posición, cuidaba el arco con arrojo y agilidad. Actuó para el junior de Barranquilla durante varios años y es recordado en los equipos campeones de 1993 y 1995. Retirado de la actividad profesional, enseña a los nuevos arqueros los secretos de su posición. José María Paso, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.